Música Sí, estoy partido Andá, en 716 con reconocio de tu madre, chupaverga No, lo que es el mierda Dilma te coge, le conche tu madre Sí, sí, da decirle a tu madre Razu, ¿qué idea es el otro? Es que está hablando Eh, Grazuca No, no me digas, yo sé, yo sé METETE LA BOCINA EN EL ORTO HIJO DE PUTA, SI, COGÍA TU MADRE LA CONCHA DE TU MADRE, CHUPATE UNA VERGA LA PUTA QUE TE PARÍ, HIJO DE PUTA CHUPAPOGA FILO DA PUTA FILO DA PUTA SI, FILO DA PUTA MARICA LA COCETA DE TU MADRE TU TU TIーん ITERNET EN EL FRASILIA ダ SI, BRASIL need to know the internet NA Argentina Arceli, USA 종ia hablando Me siento que te estoy grabando, brasilero. Seguí hablando. Cabrón, cabrón. Ahora es mexicano, cualquiera. Seguí hablando. Seguí hablando. Seguí hablando. O sea que... ¿Qué onda? Me aguardes, bruno. Me aguardes. En el anterior le puedo cambiar las llantas, pero las llantas siguen igual. ¿Puedo leer algo? Los mods. Los modos que podré. Los modos. Seguí. 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 Grave mi baliza. Grave mi baliza. No tengo problema Me quiquean nomas por tener la luz de mierda ¿Por qué me quiquean? ¿Por qué tengo que salir o no entro? ¡Viva la revolución! Argentina, Argentina Yo quiero ir a Argentina Yo quiero conocer a Argentina Conhecer la bombonera O estádio de Boca Jr Independiente Estádio de River Plate Yo quiero conocer, ¿sé? Quiero que ustedes vayas también, para nosotros Trocar un papo, para nosotros negociar un producto que cosa absurda Yo voy a Argentina, amigo Yo puedo ir a Argentina Yo, yo, yo Yo gosto de Argentina, ¿Cierto? Yo no gosto de Argentina Yo gosto de Argentina Pero no voy a Argentina, no No se va a hablar ¿Ves? 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 ¿Vas a hablar del Brasil? Fale conmigo, yo hice la vuelta para hablar con ustedes Yo me sigo divertiendo ¿Qué que nos gusta? Oh, ustedes no pasan de fase, ustedes no pasan de fase, a gente pelo menos pegó a Alemania campeón, ustedes ni de eso conseguimos, ustedes no tienen selección, entonces cala la boca, Neymar, Pelé, solo crack, solo jugar fácil, habilidades, Pelé es mayor que Maradona, sin mimimi. Seguí hablando de fútbol que casi te come un camión, genio. Bye bye, boludos, chola más. Saludame al admin de parte mía. ¿Por qué mierda me quiqueo si no tengo nada de policía güey? ¿Qué tú dices? O las luces delante también son de policía güey. Sí, policía güey. Pero ahí es mi idea. Las luces debajo de la patente. Sí, eso es mierda. Eso, eso también. Ay, puta madre. ¿Acaso? Está lento, papá. Ya lento, no está acaso. No se fue. Tengo que salir del juego. Había un trape de esa mierda. ¿Qué fue la mierda? ¿Está grabando? Sí, grabando. Sí se fue ahorita. Qué es lo que vamos a hacer. No me digas, vincuentes. 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 Allá, ¿Dónde está ni vincuentes? Yo estoy grabando, ellos también, así que... ¿Dónde están negros? Estamos yendo a... A ver, a ver, a ver, a ver Díganme, ¿qué pueblo negro? Estamos yendo para... Ahí te digo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde van? ¿Están en Brusel? Sí, para Brusel Bueno, entiendo Sí Me siguen surtando Todo llega al final